Chicos, ¿cómo están? Bien. Bien. ¿Están listas para este nuevo quiz? Nunca estoy lista. Perfecto, así me gusta. ¿Saben qué vamos a hacer hoy? No. Hoy vamos a probar qué tanto aprendieron en la escuela sobre el Día de la Independencia. Ya valió. Yo pensé que íbamos a probar algo. Hubiera sido bueno. Me largo. ¿Podemos denunciar? No, comenzamos. ¿Cuándo fue el grito de Dolores? Hay incisos en todas las preguntas. Bendito Dios. ¿La noche del 15 de septiembre, la madrugada del 16 de septiembre o la noche del 16 de septiembre? Es la noche del 15 de septiembre. No, era madrugada. Ay, es que siempre la noche de la madrugada. ¿La madrugada? Sí, era la madrugada del 16 de septiembre. Respuesta correcta. Sí. La noche del 15 de septiembre. Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es la madrugada del 16 de septiembre. Rayes. Pregunta número 2. ¿En qué fecha se firmó el acta de independencia donde México fue reconocido como imperio? ¿El 28 de septiembre de 1827, el 16 de septiembre de 1821 o el 16 de septiembre de 1810? Sí, sí, sí. ¿El fe? El 810 es el... No, es el grito. No, 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 no. Del 21. Suena que Olga sabe. Creo. No estoy muy segura, pero me suena. Es el 16 de septiembre de 1810. ¿Seguros? Sí. Falso. ¡Bevijay! La respuesta correcta es el 16 de septiembre de 1821. Era el 21, chale. Me dije que la independencia en Bucería se hizo que era el 1810. ¿Me perdonas? 1821. Respuesta correcta. ¡Ah! Tercer pregunta. ¿Quién es el siervo de la nación? Miguel Hidalgo... Miguel... A ver, eso es el 17. Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón o Ignacio López Rayón. ¿Quién es el siervo? José. Yo creo que José. ¿Tú? Yo creo que Ignacio. José. Esto sí, no tengo idea. En ti confío, ese sí. Vamos a ver. El C. Respuesta incorrecta. La respuesta incorrecta es... José María Morelos y Pavón. Pésimo. No puede ser. Bye. Es el que no conocemos. Ignacio. Sí. Bueno, vamos para Ignacio. ¿Seguras? No, pero... Es que digo que es José. Pues... Cinco. Bueno, Ignacio. Cuatro. Ok. Respuesta incorrecta. La correcta era José María Morelos y Pavón. ¿Qué queríamos? ¿Por qué confías en mí, Olga? Pues porque tú no habías contestado ninguna. Bueno, pero ya sabemos que aquí la inculta eres tú. Bendito Dios. Siguiente pregunta. ¿Qué presidente cambió la fecha del grito para que coincidiera con su cumpleaños? Porfirio Díaz, Benito Juárez o López de Santa Ana. Suena que es Santa Ana. Sí, Santa Ana. ¿Santana? A ver, confiamos en Santa Ana después de que vendió medio país. Puede ser. Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es Porfirio Díaz. Ya sabía, ¿por qué te hice caso? Sí, pero no me acordaba si Porfirio Díaz era antes o después. Santa Ana era feo. Entonces, ¿cuál? ¿Santana? Santana. Santana. Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es Porfirio Díaz. Siguiente pregunta. Ya no te haré caso. Originalmente, ¿para qué fecha estaba planeado el inicio del movimiento de la independencia? 20 de septiembre, 25 de septiembre o el 2 de octubre. ¿2 de octubre? 2 de octubre. ¿No se olvida? El 2 de octubre, yo digo. Pues ya no me quieres hacer caso. No, el 2 de octubre. Responde. Tú y yo. No, yo ya respondí las 2 incorrectas. Te toca. No. ¿Esa? Sí. Ok. Respuesta correcta. No puede ser. ¿Qué? La tuvieron bien. Si tú lo sabías. No. 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 No lo dije. Ay, no sé. Nos van a contar. Corre. 25 de septiembre. 25 de septiembre. Respuesta incorrecta. La correcta es 2 de octubre. Sonaba que era el 2. Era muy obvio. Siguiente pregunta. Se dice que este personaje colocó una gran piedra sobre su espalda e incendió la puerta de la alhóndiga de granaditas. Pipila. Deja que nos dé los incisos. ¿Seguras? Sí. No. Ah, ¿incisos? Ok. El Pipila, el niño artillero o José María Morelos y Pavón. El Pipila. El Pipila. El Pipila. Respuesta correcta. Haciendo bromas con eso en la escuela, en los libros del Atlas. Es el Pipila. Respuesta correcta. Tres. Ya vemos tres. Ya no somos tan incultas. Pues no somos tan incultas. Muy bien. 50-50. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años duró la conquista española sobre México? 200 años, 300 años o 310 años. Estoy entre... Estoy entre 200. Estoy entre 200. ¿Estoy frinqueado con este tema? 310, ¿no? Sí, también son entre 200 y 60. Ah, sí, 300 y 60. 310. Respuesta incorrecta. La correcta es 300 años. Cállate. Tú ni siquiera dijiste 300. Dijiste 200. Ni empiezas. No lo voy a decir nada por eso. Ok. Creo que sí. ¿200? ¿200 bien? No. ¿200? No sé. Trae una moneda. Este es por... Lo aventamos y a ver cómo cae. Entonces sí son 200. Creo. Quiero creer. Después de esta seguridad, déjame te digo que estás en... Correcto. La respuesta correcta son 300 años. 300 años. ¿Ya ves? Venía un 3. Chale. Siguiente. ¿En dónde colgaron las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez? ¿En Dolores Hidalgo, en Zapotlanejo o en la Alhóndiga de Granaditas? Alhóndriga. Ajá, Alhóndriga. ¿En dónde? En la Alhóndriga, eso, de Granaditas. Ajá, la C. Yo no me acuerdo de haber visto esto. Sí, por traidores. Ahí en las jaulitas, ahí sus cabecitas. Exponiéndolas. Respuesta correcta, solo que es la Alhóndriga de Granaditas. Perdón. ¿Otra más? ¿En Dolores? Dolores Hidalgo. Te quiero más a ti que en mí. Pues es que ahí fue el grito, entonces como que toda esa población fue la que estaba metida. Ok, vamos a ver con Dolores. Mira, hablando con lógica, pero me voy a equivocar. Entonces, la primera. Sí. Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es la Alhóndriga de Granaditas. Ah, menos mal. Era la Alhóndriga. Alhóndriga. Yo no voy a creer en Mike. Ya no crees en él, soy un maldito mentiroso. Nos faltan dos. Échala. ¿Quién dijo el lema de morir es nada cuando por la patria se muere? Francisco I. Madero, José María Morelos y Pavón o Ignacio Allende. Salva meses. Estoy bien quemado. No lo sé. Creo que nos vemos por Ignacio otra vez. Está bien. Ignacio. La respuesta incorrecta. La correcta es José María Morelos y Pavón. Siempre el mismo. ¿Por qué dices José? Estamos hartos. Ya, con mucho. Disculpa de José. Yo digo que sé. Sí. Pero no sé. Ya confío en ti. Ya, yo quedé mal muchas veces. Sí. Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es José María Morelos y Pavón. ¿Dónde nos retiramos? Vamos por la última pregunta. ¿Cuál es el momento que marca el fin de la lucha de la independencia? La entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, la creación de la bandera tricolor del primer gobierno mexicano o la promulgación del plan de Iguala o de las tres garantías. ¿Qué dices? La sé, pero no estoy segura. Ahorita también pienso que la sé. ¿Me suena el plan? A mí también. ¿No vamos por ese? Sí, vamos por ese. El plan de Iguala. Sí, la promulgación del plan de Iguala. ¿Seguro? No sé. Respuesta incorrecta. La correcta es la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Confío en ti. Es tu responsabilidad cargar este equipo a hacerse. Mira, ya nos equivocamos en todos, ya vamos a perder. Ya no tiene caso, ya perdiendo la esperanza. Abuelita, no me diste esperanza en esto de ocasión. ¿Quieres dejar que conté estos horas? ¿Cuánto nos va a tardar? A ti también te sonaba. Cállate. Yo sí iba a decir eso también, pero bueno. ¡Chao, Olga! ¿La sé? Sí, la sé. La sé, perfecto. Pues se quedaron con dos puntos porque es incorrecta. La respuesta correcta es la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. ¿Tuvieron cuatro aciertos? No, sí. Pero el equipo anterior tuvo solamente dos. Bueno, vamos ganando. No somos tan incultos ahora. Ok. ¿Cómo se sienten con tres? Perdón, perdón, perdón. ¿Con dos? Con dos puntos. ¿Dónde firmamos? Nos vamos a volver a regresar a la primaria. Por favor. Les van a tocar toques. Ella sí. Para mí con lo que soy bueno. Gracias, chicos. Pero dijimos varias muy bien y luego nos fuimos por la mala. Sí, de hecho. Dijeron algunas buenas y a la mera hora eligieron la que no. Perdón. Muchas gracias, chicas. Hasta luego. Bye. 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 Chau. 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 Gracias.